Él es Alexis Elizondo, un adulto mayor de 81 años de edad que vive hace dos años y medio en el hogar Betania en Pérez Celedón. Don Alexis recibe todos los cuidados y atenciones que requiere, eso lo tiene muy contento. Hacen la tranquilidad, aquí es muy bonito todo, aquí lo atiende uno muy bien, y aparte que lo atiende muy bien, después uno se siente halagado por el buen trato que le dan a la gente, los empleados, no comen otras partes. Precisamente es uno de los 20 adultos mayores quienes viven en este lugar, donde la semana anterior recibieron una buena noticia. Al fin, tras muchos años de lucha, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley para la donación del terreno por parte de la municipalidad. Tenemos una noticia muy agradable, que es que después de muchos años, realmente tanto la Junta Directiva anterior como la Junta Directiva actual, se ha trabajado en lograr esto. Fue un proyecto que se presentó, estamos hablando de un tiempo, tres, cuatro años quizás, lo presentó doña Zinia Espinosa, es importante también que, sin embargo, quedó ahí en la lista, actualmente, con la colaboración tanto del alcalde, de la vicealcaldesa como de doña Rosibel, que ellos metieron mano para adelantar ese proceso, adelantar ese expediente donde estaba, y se logró su aprobación en primero y en segundo debate. Definitivamente, ya podemos decir que toda esta propiedad es de la Asociación Hogar Betania. Actualmente, el proceso está en la notaría del Estado, donde esperan entre unos dos o tres meses de su otorguen la escritura. Para que el trámite sea efectivo, corresponde a todo lo que es la parte de legalización, todo lo que es la parte de traspaso. Eso en ese momento está en la notaría del Estado. Los abogados del Estado están haciendo ese traspaso de la propiedad de la Municipalidad de Pérez Celedón a la Asociación Hogar Betania. Es un trámite netamente legal, pero sí tenemos que tenerlo para después registrar en donde corresponda ya la propiedad. Una vez que tenga la misma, para la asociación se facilitará realizar trámites para llevar a cabo proyectos de infraestructura, y también para recibir recursos de instituciones como la Junta de Protección Social. Significa que la asociación puede disponer de unos bienes que le pueden servir de garantía para diferentes proyectos que se presentan y para buscar recursos. Es muy importante porque el hecho de tener ya esto a nombre de la asociación nos permite mejorar muchísimo, presentar recursos ante las instituciones, ante la Junta de Protección Social, que incluso hemos hecho gestiones y ellos nos dicen, o sea, tienen que esperar que el terreno sea de ustedes. En el Hogar Betania esperan muy pronto tener esa escritura y así comenzar a trabajar en más proyectos para sacar adelante a la institución.